A la redacción del día estamos con el diputado nacional, titular de la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, José Luis Espert. Bienvenido, diputado. Un placer, un placer. Muy lindo estar acá en La Plata y en el diario del día. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. ¿Qué lo trae a La Plata en esta ocasión? Bueno, en La Plata vengo invitado por la Universidad Católica para contarles un poco a los asistentes cómo viene la economía, el proyecto Milley. Bueno, yo tuve la fortuna de reencontrarme con Milley cuando Milley fue proclamado como Presidente de la República el 29 de noviembre. Ahí fui, lo saludé, retomamos la relación. Y cada vez más intensa. Ahora almuerzo todos los martes con él después de las reuniones de gabinete. Entonces le vengo a contar en qué consiste el proyecto presidencial del liberalismo de Milley, los desafíos que enfrentamos, la estrategia geopolítica del presidente. Y también vengo a hablar de la provincia de Buenos Aires, hablar de lo que está pasando acá. Vengo a hablar de lo inútil y perverso que es el gobernador de la provincia que elegimos en las elecciones del año pasado. Inútil porque, bueno, entrando en la ciudad, yo no sé cómo no nos ahogamos en un bache, una ciudad que está descuidada, la capital de la provincia, los caminos menos rotos, los caminos rurales son verdaderos los azales, IOMA ha destruido, la educación también, los hospitales no tienen ambulancia, las guardias médicas no tienen insumos. Y perverso porque ahora veo que Kicillof ha hecho un video sobre lo que él hizo durante la pandemia y la cuarentena que él avaló fue una cuarentena asesina directamente porque murió gente que no debería haber muerto como consecuencia de que él avaló la política del presidente Alberto Fernández de no tirarnos de cabeza sobre la Pfizer americana por cuestiones geopolíticas con Rusia y China. Por eso yo digo que Kicillof es un inútil y un perverso al mismo tiempo. Y vengo a hablar de eso acá en La Plata. Semanas atrás propuso una rebelión fiscal en la provincia, ¿sigue sosteniendo esa postura? Sí, sí, a ver, la rebelión fiscal es algo que debería ocurrir automáticamente con las tasas cuando el contribuyente no recibe como contraprestación el servicio que es contratado con la tasa. A ver, una tasa, no sé, vial por ejemplo, una tasa de caminos rurales por ejemplo, la tasa de red vial que se le llama en el campo, supuestamente ahí el intendente debería estar manteniendo los campos como contrapartida de lo que pagan los contribuyentes o los dueños de campos por el mantenimiento de los caminos. Si eso no ocurre, como ocurrió en Villa Saralegui, donde yo impulsé una rebelión fiscal que terminó con la destitución del presidente de Comuna y probablemente termine preso si se comprueban una adversación de fondos y la violencia que aplicó sobre alguno de los productores rurales, la rebelión fiscal está completamente injustificada. En materia impositiva eso es más difícil, pero sí ha servido para poner de alerta a los contribuyentes al punto que Kicillof, con mi llamamiento a la rebelión fiscal, ha ido para atrás con el aumento de patentes, por ejemplo. Que no debería haber patente de automatoria, uno no debería pagar un impuesto por tener un auto, ya con pagar por el formulario 08 lo que tiene que pagar es suficiente. ¿Hay intenciones con esta visita de impulsar un armado libertario en La Plata, en la provincia, a partir de esta visita? No, no, la visita tiene cuestiones puramente académicas o básicamente académicas. Sí es cierto que yo nací en la provincia de Buenos Aires en Pergamino, vivo en la provincia de Buenos Aires y obviamente los liberales pretendemos sacar a Kicillof de la provincia de Buenos Aires, obviamente de manera democrática en el 27 y eso comienza en el 25, pero no es el objetivo empezar a hacer política hoy. Bien, uno de los temas que va a tocar, dijo, tiene que ver con la economía, con la marcha de la economía del Gobierno Nacional. ¿Cómo analiza estos cuatro meses? Teniendo en cuenta que si bien la inflación está bajando, esperemos que se sostenga esta caída, pero bueno, también los salarios se están deprimiendo, la actividad real se retrae. Sí, a ver, el objetivo de la visita, entre muchos, es un poco contar lo que el Gobierno de Milley evitó o lo que en el Gobierno de Milley evitamos y lo que eso significa hacia adelante. Yo entiendo que a la gente le cueste, porque es humano, comparar el hoy que lo vive y lo sufre en alguna medida contra algo que no ocurrió, como hubiera sido una hiperinflación de la mano de Massa si hubiera sido elegido presidente. Lo que evitamos en el Gobierno de Milley con todas las medidas que se tomaron es una severa crisis, puede ser una hiper en 2001, en 2002, pero iba a ser una crisis homérica, gigantesca, como la que hemos tenido a lo largo de las últimas seis décadas, seis veces. Seis veces Argentina se prendió fuego en los anteriores 60 años y eso hubiera ocurrido de la mano de Massa. Y eso fue lo que evitamos en el Gobierno de Javier Milley. Obviamente que eso no es sin costos, es como cuando se prende fuego parte de una casa, bueno, salvamos la mitad de la casa, la mitad de la casa que no se salvó, se prendió fuego y hubo daños colaterales, como por ejemplo haber llenado de humo el barrio, mojado el resto de las casas. Así que los costos que se está pagando, y agradezco mucho a la sociedad, la tolerancia y la paciencia que nos tiene en el Gobierno, son costos que era inevitable pagar. La caída de los salarios reales, la caída de las jubilaciones, incluso por la fórmula vieja, lamentablemente son costos inevitables de pagar para poner a la Argentina en un rumbo sostenible, en el futuro de crecimiento económico sano y de baja de la inflación. Abril va a dar abajo de un dígito y ya a partir de mayo se va a consolidar la tendencia a un dígito de la tasa de inflación. Pero eso lamentablemente sin costos a pagar de corto plazo, era imposible hacerlo. Y en este contexto en el que hay que pagar costos, como dice, vemos a los senadores que aplican un aumento exorbitante en sus dietas. ¿Qué opina de eso? Me parece deleznable lo que han hecho los senadores, realmente asqueroso. La sociedad la está pasando muy mal y la política, que tiene que ser una actividad de servicio al ciudadano, no puede quedarse afuera de ese gran esfuerzo que los ciudadanos están haciendo. Por lo tanto me parece muy mal lo que hicieron los senadores, muy mal. Es la vieja política completamente desconectada de los intereses de la sociedad. Acá la política tiene que entender que la política de la mano del liberalismo que encabeza el Presidente Milley es otra manera de hacer política, es la política al servicio de la gente. Y esto hoy implica, entre muchas cosas, dar señales de austeridad, de bajo perfil, de no llamar la atención, y nunca aumentarse los sueldos en estas circunstancias. Usted va a dar ahora una charla en la UCA, mañana hay una marcha de universidades públicas, sobre todo, reclamando por un mayor presupuesto, por más financiamiento, dice que no llegan a mayo, que ya se avecina, y que el aumento del 70% para gastos de funcionamiento es insuficiente, consideran. ¿Cómo analiza esta marcha que se percibe en multitudinaria mañana? Bueno, a ver, el problema de fondos es una cosa y la marcha es otra cosa. La marcha por motivos políticos, claramente, ahí está el radicalismo encaramado detrás de la marcha que busca posicionarse como una fuerza alternativa al kirchnerismo en oposición a las ideas liberales que encarnamos en el gobierno de Milley. Ahora, los problemas de fondos existen, bueno, no hay plata, ese es el problema, y el ajuste lo tienen que hacer todos, hasta unas universidades. Yo creo que igualmente el problema con la universidad o con la educación superior excede el tema presupuestario. Por ejemplo, hay que hacer una reforma universitaria donde haya examen de ingreso, donde se termine con los alumnos crónicos, o sea, a los 4 o 5 años de una carrera tiene que dejar de ser gratis para alumno. Si la carrera dura 5 años, a los 5 años se termina el subsidio implícito que el pobre le da a la clase media que va a la universidad pública. Ni hablar con una segunda carrera, si uno quiere hacer una segunda carrera en la universidad pública, debería ser paga ya, y yo creo que hay que instrumentar en un sistema de ladrillos, como se ocurre en Europa, o sea, que debería ser aduitado por la CONEAO. O sea, si yo quiero estudiar, por ejemplo, una licenciatura en matemática, que álgebra 1 yo la pueda cursar en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Salta, pero eso me sirve a mí para cualquier carrera que yo pueda hacer dentro de las universidades públicas. Creo que la reforma pasa más que nada por ahí. Bien. ¿Hay planes de reforma dentro del gobierno, de reforma universitaria? Sí, sí, claro que los hay. El gobierno... ¿Está estudiando eso, mi ley? Se está estudiando, se está estudiando también una reforma impositiva, una mayor profunda reforma laboral, algo de reforma laboral va a haber en la ley bases, pero de tres tópicos básicamente, pero hay pensado una reforma laboral profunda, tenemos que hacer una reforma al comercio exterior muy profunda, y en la provincia de Buenos Aires ni hablar que hay que hacer una gran, 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 gran reforma. Hay que hacer una reforma educativa, de los contenidos educativos, hay que empoderar a las fuerzas de seguridad, hay que darles presupuestos a las fuerzas de seguridad, hay que aumentar la cantidad de cárceles, la cantidad de penitenciarías, tenemos que transformar a las comisarías en lugares vivibles para los que trabajan ahí y no ver las letrinas, no pueden ser que los oficiales de policía vivan en las comisarías como viven, los patrulleros no se pueden caer a pedazos como hoy, hay que hacer una reforma al sistema de puertos en Argentina, hay que compartir el narcotráfico, hay que dar autonomías municipales también, yo creo que hay que cambiar por completo la lógica de los municipios. Los municipios es donde debe desarrollarse la vida de los ciudadanos, sino que desde La Plata, desde Pergamino, desde Tandil, se esté peregrinando para poder conseguir fondos. Los municipios tienen que dejar de recaudar tasas para pasar a recaudar impuestos, yo creo que el impuesto inmobiliario rural y residencial se tiene que recaudar en los municipios. Imagínense lo que serían municipios del interior, Pergamino, San Nicolás, Pehuajó, o sea, ciudades que son a núcleo en la producción agropecuaria, pero si pudieran recaudar ellos sus impuestos inmobiliarios rurales, en lugar de tener que andar rogando que se los participe el gobernador. Yo creo que acá hay que dar vuelta por completo a la lógica con la cual conviven los municipios. Hoy tenemos una pirámide completamente invertida, tenemos un gobierno nacional enorme, gobiernos provinciales más chiquititos y los municipios son la nada misma, no puede ser esto, hay que invertirlo, hay que invertirlo totalmente. Tenía que transformar al gobierno nacional en algo muy chiquitito, que quejute solamente algún gasto federal, muchos más gastos en las provincias, pero que recauden sus propios impuestos, por ejemplo, podrían recaudar el impuesto a las ganancias de las provincias, y la gran vida cívico, sindical, judicial, impositiva, sea en los municipios. También estamos pensando en eso. Por último, sobre el tratamiento de la ley y bases, le quiero consultar, ¿cree que puede salir en esta ciencia segunda vuelta, por llamarlo de alguna manera? ¿Y si cree que el gobierno tomó nota del error de febrero? Sí, yo creo que cuando hay leyes muy grandes, como la ley y bases, o el paquete fiscal incluso, cuya cabecera es la comisión que yo presido, o sea, depende solamente del dictamen en comisión de mi comisión. Yo creo que cuando hay leyes tan grandes hay que primero comenzar la discusión, artículo por artículo, entre los bloques que están dispuestos a pensar en una nueva Argentina, obviamente esto excluye al kirchnerismo y a la izquierda que quieren la Argentina miserable, al cual no llevaban, pero con bloques que tienen sentido común, los bloques amigos, la discusión debería haber empezado como se está haciendo ahora, artículo por artículo, acordar artículo por artículo un texto común, ir a la comisión para lograr dictamen y después ya la sanción en general y en particular en el recinto salen de manera automática. Así que tomamos nota de ese hecho y estamos haciendo las cosas completamente diferentes. En esta semana yo creo que se va a acordar artículo por artículo tanto el paquete fiscal como la ley base, yo creo que alguna de las dos vamos a tener dictamen de comisión para ir durante la semana que viene al recinto para la media sanción en general y en particular. Bien, ¿tiene los votos el gobierno para aprobarla? Sí, tenemos los votos para aprobar ambas leyes. Bien. Estamos discutiendo el momento en el tiempo, yo creo que la semana que viene o la otra vamos a tener las dos medias sanciones. Bien, muchas gracias diputado. Un placer, muy buenos días.